Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón, y encontró que la quemazón, era en su cama a todo color, él armó muchos micotes, pero su vieja lo controló, después pistola armando, y no me dejó el chico, 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 y no me dejó el chico. Y no me dejó el chico. Y no me dejó el chico.